El Centro Epona ¿Quieres participar en un concurso en la televisión de la Universidad de Burgos? Mira, ahora me un monó, lo siento Son cinco minutillos Es que no tengo que ir a buscar a unos niños, perdón Vale, muchas gracias, hasta luego ¿Queréis concursar? Son 15 preguntas, si adivinas 10, ganas el premio Son cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos Venga, que sí Cuéntame, ¿cómo te llamas? Silvia Patricolo ¿Y de dónde eres? De Algeciras, Cádiz ¿Y qué haces por aquí, en Burgos? Congreso Estatal de Enferno Ah, genial Vale, espégate esto Y vamos a empezar con el concurso Que como te he explicado, son 15 preguntas, si adivinas 10 Te vas a llevar un masaje terapéutico del Centro Epona ¿Vale? ¿Te parece genial? Perfecto Vale, ¿te crees mi lista? No Bueno, pues comencemos ¿Qué canción nos hizo ganar Eurovisión de la mano de Maciel? El La 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 Correcto ¿Qué modelo es el coche de Regreso al Futuro? Fácil Un Dolerian ¿Cuál es el combustible del Titanic? Paso Carbón ¿A qué país pertenece Cancún? México Correcto ¿De qué árbol son fruto las fresas? ¿De qué árbol? No, de un árbol Correcto ¿A quién le robaron el carro mientras dormía? A... 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 ¿A ganólogo Cobas? Correcto ¿Qué importante jugador de fútbol español ha anunciado que se retira este año? Ay... Eh... Eh... Paso Carly Fuyol En la película La Naranja Mecánica, ¿qué término utilizaba su protagonista para referirse a sus amigos? Paso Grugos ¿Qué colonia usaba Marilyn Monroe para dormir? Daniel número 5 Correcto ¿Contra quién se jugó España a la final de la Eurocopa de 2008? Eh... Alemania Correcto ¿Cuál es el baile típico de Aragón? La J Correcto ¿Qué tatuaje llevaba en el pecho el Capitán América? Una A Una estrella Correcto ¿Cuál es la música típica de Argentina? El tango Correcto ¿Cuántas islas componen las Baleares? Cuatro ¡Uy! Cinco Tiempo Chica Tiempo ¿Cuántas crees que has adivinado? ¿Cuántas crees? Nueve ¡Has adivinado nueve! Casi Bueno, casi llegas a ganar el premio Pero te vamos a dar un premio de consolación ¡Eh! Es una camiseta de la Universidad de Burgos ¡Hombre! 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 Y unas piruletas con nuestro logo de la televisión Para que si tenéis Facebook y todos tus amigos Deis un me gusta en la página Y próximamente te podrás ver ¿Vale? Para que lo compartas a todos tus amigos Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Muchas gracias Adiós ¿Queréis participar en un concurso de la televisión de la Universidad de Burgos? ¿En qué consiste? 15 preguntas Si adivinas 10 Puedes ganar un masaje terapéutico Vale Vale Genial Bueno, cuéntame ¿Cómo te llamas? Sofí Vale, mientras lo escribo Cuéntame un poquito de ti ¿Qué hobbies tienes? Estudias, trabajas No trabajo, acabo de terminar Bueno, me faltan hacer unos exámenes para la televisión de vida ¿Me pongo? Sí, péntelo ¿Y algún hobby que tengas? Patinar y dibujar Muy bien Vale, pues vamos a empezar con el concurso Se trata de 15 preguntas Si llegas a un minuto de 10 Te llegas el premio En este caso es un masaje terapéutico del Centro Epona Así que espero que tengas suerte ¿Y te crees muy lista? No Bueno, pues comenzamos Adiós con el corazón Continúa la frase Adiós con el corazón Adiós con el corazón Que con el corazón No, espera Adiós con el corazón Que con el alma no puedo Correcto ¿Cómo se llama el novio de Barbie? ¿Quién? Correcto ¿Cómo se llama el cometa más conocido que se acerca al Sol cada 76 años? El cometa Jali Ah, vale ¿Quién es el hijo de Miliki? ¿Quién es? Emily Aragón ¿Qué popularizó la frase yo soy tu padre? Lu, yo soy tu padre ¿Quién? 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 Darby Day Sí ¿Cómo se llama el director de la central nuclear donde trabaja Homer Simpson? ¿Cómo? Se llama el director El señor Mance Correcto ¿De qué región es plato típico la paella? La de Sevilla ¿Sevilla? Valencia Ah, bueno ¿De qué es diosa Afrodita? ¿De qué diosa es? ¿De qué es diosa? Venus No, del amor ¿Cómo se llama la televisión de la Universidad de Burgos? ¿Televisión de la Universidad de Burgos? Correcto ¿Cómo se llama la falda de tul de las bailarinas? ¿Cómo? La falda de las bailarinas de tul ¿La falda de tul? No sé Tutú ¿En qué país se encuentra Coimbra? País Tiempo Portugal era ¿Cómo te has visto? ¿Crees que has adivinado? ¿Has llegado a 10? ¿Cuántas crees que has acertado? Tres igual Pues mira, cuatro Has acertado cuatro No has conseguido el premio Pero sí que te llevas un premio de consolación Para que... A ver, ¿qué me lo pasan por aquí? Pues para que te lo pongas Y disfrutes Es una camiseta de la Universidad de Burgos Para que puedas Si tienes Facebook Y de esa me gusta en nuestra página ¿Vale? Gracias Muchísimas gracias Cuéntame, ¿cómo te llamas? Iván Iván Bueno, pues te comento El concurso son 15 preguntas Si te vas a ir Te vas a llevar un premio Así que espero que tengas suerte Y te quedes muy listo A veces Bueno, pues comenzamos Ya Si bien habitantes en el planeta Marte ¿Cómo se llamarían? Arteano Correcto La capoeira es un baile ¿De qué país? Brasil Correcto ¿Capital de España? Madrid Correcto ¿Sigue la frase? ¿Abra cadabra? Abra Correcto ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo de plomo? Pesa lo mismo Correcto ¿Cuál es el antónimo de cóncavo? Convexo Correcto ¿En qué ciudad nos encontraríamos Si estamos disfrutando La playa del sardinero? Sotander Correcto ¿A qué teneza se le considera El mejor de todos los tiempos En cancha de tierra batida? Rafa Nadal Correcto ¿De qué región española Súlpino el gaspato? Aragón De Andalucía ¿Cómo se llama el periodo De ayuno diurno musulmán? Eh... Paso, paso Ramadán ¿Quién es reconocida Como la nueva chica Almodóvar? Blanca Suárez Correcto ¿Cómo se llama el tren español De alta velocidad? Eh... Transplantábrico El ave ¿Dónde está situada la retina? En el ojo Correcto ¿Cuántas patas tiene Una lombriz de tierra? Eh... Ninguna Correcto ¿Y la última? ¿Qué significan las siglas de RRHH? Relaciones públicas Recursos humanos Eh... ¿Crees que has llegado Al límite de las diez? Pues no lo sé Para llevarte Este fantástico Pabuloso Maravilloso El primer mensaje Del Centro Epona Pues sí Han llegado a 12 preguntas Así que te llevas el premio De momento Te damos una chiquiteta De nuestro logo Para que les me gusta Nuestra página Y ayudas a tus amigos Y nuestro regalo El regalo Del Centro Epona Es este cupón ¿Vale? Enseñalo si quieres Que vale por un pasaje terapéutico Así que puedes disfrutarlo Y espero que te guste el premio Muchas gracias ¿Te gusta? Es gracioso Hombre, claro Hombre, claro ¿Verdad? Mejor que ahora viene época de Sambio Manda un saludo A todos los estudiantes De la Universidad de Burgos Y anima al resto ¿Para qué vengan aquí? Bueno, pues un saludo A todos los estudiantes De la Universidad de Burgos Participad Y dadle me gusta A la página de Técnico de Burgos Muy bien Muchas gracias Hasta aquí el programa de hoy De Te crees muy listo En este concurso Hemos entregado El masaje del Centro Epona Situado en la calle San Francisco Número 16 Hasta el siguiente programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!